José Antonio Bisús, abogado a Aragonés, que ha presentado una propuesta para comprar el Real Zaragoza, ha insistido en que la etapa de Agapito Iglesias está acabada. Así, el zaragozano ha sido muy claro con el futuro entrenador que el propio Soriano ha tanteado. No, pero el tema de jugadores, evidentemente, en estos momentos, el mensaje que yo le lanzaría en estos momentos al máximo accionista es que, desde luego, su etapa ha terminado y que no adopte medidas. Evidentemente, está claro y no se ha contestado por la vía de los hechos. Él sigue adelante. Todo en una tarde en la que se ha presentado el spot de la campaña publicitaria con un niño y sus abuelos como protagonistas. Voy a hacer una cosa muy importante. Niño, ¿adónde vas? ¡Me ha comprado el Zaragoza! ¡Espera, que voy contigo! ¡Ay! Me van a volver loca. Hijo, ¿me puedes echar una mano? Oye, ya sabes que yo con internet no me aclaro. ¿Tú me puedes ayudar a comprar el Zaragoza? La campaña de crowdfunding comenzará el próximo jueves, momento en el que todos podrán realizar sus aportaciones. ¡Marradios! ¡Hor convella la罪! ¡Se insjjjjjjjjjjjjjjjjjja ve!